¡Está grabando! ¡Suscríbete! Es mi vida también, te la doy Locuras tengo por tu nombre Locuras tengo por tu voz Locuras tengo por tu boca Que se te me rota cuando la beso yo Locuras tengo por tus ojos Tus ojos de color en café Y tu caridad en tus manos La del ser lo siento Aunque tú estés Tal vez me vas a separar Tal vez yo venga a quemar yo Pero te quiero tanto cuando Que me vuelva cuando tú no estás Que me vuelva cuando tú no estás Que me vuelva cuando tú no estás ¡Vale! ¡Vale! la relajala la relajala La relajala xin la relajala la relajala Yo sé que eres un señor Cuando me dices que todo comenzó Y que te gustaba así Se empezó a recuerdo Pero, ¿qué quieres? No puedo dejar de mirar Y que te gustaba así Y que te gustaba así ¡Vegues los palos! ¡Arriba! Ya sé Que esperaré Tu mano Buscará la mía Y estaremos juntos En la arena tibia Pero siempre envidia De aquellas experiencias Que no me hacen mentiras Yo no voy a dejar ¿Por qué no fui yo con mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero amor, quiero yo Hay tantas cosas que la vida compartimos Tantos pasos que perdimos, tanto amor que perdimos Hay tantas cosas, tantas cosas que perdimos Tantos pasos que perdimos Nos mira y vamos paseando Y el aire en la brisa nos acariciaba Pero si te mira aquellas experiencias que vos nos seguías Yo voy hablando, ¿por qué no fui yo? A ver, venga, a ver ¿Por qué? ¡Eso! ¡Venga! ¿Por qué? ¡Por qué no fui yo, no fui yo, no fui yo, no fui yo ¿Por qué no fui yo, no fui yo, no fui yo, no fui yo Hay tantas cosas que la vida compartimos Tantos pasos que perdimos, tanto amor que perdimos Hay tantas cosas, tantas cosas que perdimos Tantos pasos que perdimos, tanto amor que perdimos Tantos pasos que perdimos ¡Por qué no fui yo, no fui yo! Gracias por ver el video.